entonces podemos bajar la opacidad para que se vea más natural y si deseas borrar porque si necesitamos borrar vas a tener que rasterizar la capa y derecho, rasterizar capa y rasterizar significa quitarle como objeto inteligente así le dice el photoshop y lo vuelve capa normal vamos al borrador y ahí si ya voy a poder borrar normal voy a bajar un poco el tamaño la dureza le bajo y voy a empezar a borrar las partes que no quiero que se vea esta imagen como está funcionando no se nota mucho pero igual borramos por acá así bien y ahí vemos un resultado a esto se le llama fusión la fusión en illustrator también hay como les vuelvo a repetir lo que es fusión pero de formas de dibujos en photoshop también pero de lo que es este hay muchas herramientas el pincel también tiene la vez pasada vimos acá están las fusiones miren ven del pincel en algún momento cuando tú veas una práctica un ejercicio o te digan este pásale pincel fusionado es porque tienes que cambiar aquí ¿no? pincel fusionado si te dicen fusiona la tapa es porque tienes que utilizar una opción por acá ¿no? entonces a eso se llama fusión la fusión ahí está entonces con esta función se puede hacer una combinación de imágenes y hacer un efecto visual aquí en photoshop no creo que si lo entendieron ¿no? ¿todo claro? está facilito todo bien listo entonces vamos ahora a hacer un ejercicio vamos a hacer este ejercicio que les he enviado está esta práctica acá hay una que dice la maldición ¿ya? utilizando esta imagen que es una de ellas más esta imagen que es una textura ahí está es una textura vamos a tener un resultado más o menos así ¿verdad? usando esta técnica de la función bien entonces empezamos lo primero que tenemos que hacer es abrir la imagen esta imagen errada esta no es práctica de fusión este acá esta imagen abrimos ¿ya? descarguen sus imágenes que les he enviado y abran esta imagen lo primero que hay que hacer es azular un poco la imagen voy a abrir el resultado más o menos para guiarnos este es el resultado más o menos para guiarnos esto ya voy a cerrar esto también voy a cerrar me quedo con estas dos y aquí en ventana organizarlas voy a dividir en dos acá está vertical de dos hojas y ahí está para guiar ¿no? este es el como debe quedar bien entonces lo primero que hay que hacer es azular un poco la imagen ¿se acuerdan cómo cómo podemos cambiarle de color? a ver ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? en imagen menú imagen ajustes ajustes saturación creo que era saturación de color este ¿no? tono y saturación aquí activamos colorear y ahí buscamos un tono parecido ahí más o menos ¿no? ahí acá podemos oscurecer un poquito también si desean miren ¿no? ahí ahí está acá lo podemos azular más ahí ok listo ya lo azulamos un poquito luego vamos a colocar la imagen para la fusión entonces vamos a archivo colocar y voy a abrirlo porque voy a bueno al final no voy a borrar la parte que no quiero que se vea esta capita también vamos a tener que azularlo también para que se combine pero vamos a ver el resultado primero si uno enter y lo funcionamos ahí está miren de todas maneras el color tiene que ver mucho no sale como uno quiere que se muestre entonces ahora sí vamos a tener que azularlo igualito ¿no? imagen ajustes tono y saturación colorear y lo azulamos listo ok y ya lo funcionamos está está más azulado de lo normal pero es por el tono ¿no? podemos seguir cambiándole la la función que podemos aplicar es luz suave o superponer también está nada mal luz suave o superponer bien podemos configurarle el aquí imagen ajustes tono y saturación y podemos seguir buscando el tono si quieres hacerlo lo más parecido posible ¿no? ok y también puedes bajarle un poco la opacidad si es conveniente así y ahí tenemos la función así de fácil ¿no? hay que rasterizarlo para con borrador borrar las partes que ¿no? pero aquí ni siquiera se nota pero igual vamos a pasarle ahí está ahora los ojos es una fusión y esta técnica de la fusión también es una forma de cambiar de color de ojos cambiar de color de cabello no es una buena técnica que de ahí más adelante vamos a aprender pero sí muchos lo utilizan te voy a hacer un ejemplo antes de hacer esto de los ojos atrás mira vamos a buscar en internet una imagen vamos a buscar ojos ahí está esta esta señorita voy a trabajar en sus ojos vamos a abrir escritorio y lo abrimos para demostrarte esta técnica que no es la adecuada la mejor pero muchos utilizan esta técnica para este tipo de trabajo ahí está miren creamos una capa vamos a colocar de color ojo color ojo puedes hacerlo de dos formas te voy a enseñar una forma y luego la otra forma que es casi lo mismo solo es la técnica de selección la forma básica es que agarres tu pincel escojas un color vamos a hacerlo azul a ver voy a restaurar mi pincel mi derecho restaurar está está restaurando y ahora sí y voy a pintar voy a aumentar mi zoom con dureza más o menos 50 no tan grande el pincel voy a pintar de esta manera así vamos así y lo pintamos así y acá también ya está todo está también cómo lo pintas cómo cómo haces con esa paciencia que hay que tener ya está no va a quedar así no y se fusiona vamos aquí buscamos por ejemplo tono miren tono la fusión ahora sí que seas busca no busca ahí cuál queda mejor esto lo se ve verde esto se ve azul no así este se ve un poco moradito celeste pero no tan bien pero ahí es un efecto aquí también acá también depende de lo que uno quiere este también le podemos bajar la opacidad y queda queda bien luz focal pero en este caso el que se ve mejor este también un efecto especial bajamos la opacidad y miren no se ve nada mal pero el que queda bien es tono ¿no? tono y ahí está se ve más natural entonces miren para esto también muchas personas utilizan una fusión para este tipo de trabajo cambiar color de cabello cejas hay otras técnicas mejores pero de todas maneras no es no está mal esta técnica ahora la otra técnica es usando un no más que nada la técnica es la misma la fusión pero puedes hacerlo usando un otro tipo de selección que quiero enseñarte también creo que hemos hemos usado en algún momento no me acuerdo hemos visto lo que es la máscara este botoncito la máscara la Q hemos usado en algún momento sí creo ¿no? en lo que es bordes de una imagen creo que usamos máscara como un tipo de selección sí ¿no? entonces acá también puedes usar la máscara si me haces clic activa esta es la máscara voy a hacer una capa nueva activo la ahí está me activé la máscara la capa nueva y vamos a pintar pintamos de esta manera de esta manera ¿no? en este caso no es no es pintando directamente es una selección recuerden recuerden que podemos eliminar si nos pasamos un poquito lo eliminamos invirtiendo el color aquí a blanco ¿ya? por ejemplo acá me he pasado ¿ya? y nuevamente regreso a negro y continúo acá muchos también utilizan esta técnica ¿no? no lo estás pintando ahorita ahorita lo que estás haciendo es este seleccionando ahí está ¿no? y ahora este desactivamos la máscara y se seleccionó lo invierte selección invertir ahora puedes utilizar mira las dos formas lo pintas con el bote de pintura y lo fusionas tono ahí está esa es una forma la misma es un momento pero con selección ¿no? o la otra forma es mira ya que es una selección no requieres de capa te vas de frente a lo que es imagen ajustes vamos a activar la imagen sin capa sino directo te vas a la imagen imagen ajustes tono y saturación y acá y acá puedes jugar con los colores mira bien ahí está ok control d y ahí también hemos este hecho este tipo de trabajo ¿no? este tipo de trabajo bien entonces ahí tienes hemos usado la fusión hemos usado lo que es ajustes también ya con selección seleccionada bien espero que hayan entendido entonces esa técnica es la que vamos a usar aquí en esta en esta en este montaje ¿no? entonces en este montaje lo que vamos a hacer es crear una capa nueva vamos a ponerle ojos y vamos a pintar encima ¿no? encima vamos a pintar barramos el pincel color rojo y vamos a pintarlo por acá así ¿no? y acá también y listo y lo fusionamos fusión vamos probando ya voy a empezar con oscurecer miren ¿cómo se ve? puede ser vamos bajando multiplicar superponer color color más oscuro aclarar trama sobre exponer sobre exponer vamos bajando este está bien superponer ¿ya? y aquí puedes bajarle la opacidad también ahí está se ve más rojo ¿no? a ver vamos a buscarle otra fusión luz suave a ver vamos a ver luz suave luz fuerte diferencia expresión restar dividir tono ahí está tono ahí es miren y ahí tenemos ese resultado y aquí hemos aplicado fusión fusión bien el texto lo dejo para que tú lo hagas ¿ya? o vamos a hacerlo parecido ¿ya? parecido vamos a buscar una fuente hacemos clic en texto hacemos clic y vamos a escribir la maldición voy a tener que reducir el tamaño 10 de ahí lo aumento a ver la maldición 2 ahí está lo que vamos a hacer es aplicarle un resplandor ¿no? voy a cambiarle de color un sombreado podría ser rojo también voy a cambiarle de color para ver el resultado del resplandor FX resplandor exterior ahí está pero blanco más pequeño ¿no? vamos a ir acomodando a ver ahí está estamos bajando acá ahí más o menos y estos efectos también tienen fusión miren acá dice modo de fusión modo de fusión bien regresamos en breve ya para continuar con el siguiente ejercicio estamos viendo el tema de las fusiones regresamos ¿no? regresamos y regresamos gracias regresamos Gracias.